Y lucharán y están luchando ahora contra el fascismo. ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡No pasarán! 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 ¡Ya se traen! ¡No Coastan! ¡Viva la república! ¡No pasarán! Y decir a los madres, de Corías no matan Con mi tentativa y voy a marchar, hasta las días de dar rebeño Si se pide mi sangre después, vamos a explotar hoy de nuestra misión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!